Acá encuentro conocimiento. Aquí encuentro respeto. Aquí nos desarrollamos libremente. Es difícil que solo las palabras puedan hacer justicia de cuantas cosas maravillosas suceden en el colegio o mundos posibles, tanto en lo académico como en lo humano. Pero cada niño, cada joven y cada familia son testimonio de la grandeza de nuestra institución.